La huelga del total, en costa, sierva y sierva, la huelga del total. Defensores públicos están protestando y entre sus exigencias está la homologación de sueldos. ¡Homologación! ¿Qué pedimos? ¡Homologación! ¡Viva la defensa pública! La defensa pública, a través de los trabajadores a nivel nacional, nos hemos organizado para poder convocar, para poder hacer sentir nuestros reclamos. Toda vez que desde el año de 2015, que venimos trabajando, prácticamente hemos venido como servidores. Es una medida a nivel nacional, entonces. A nivel nacional, sí. En distintas sedes se está protestando. En todas las sedes del Perú. Aquí, ¿ustedes a cuántos trabajadores están representando el día de hoy, con la misma exigente? Mira, somos trabajadores más o menos 80, pero sin embargo, a nivel de toda la región Junín. Claro que somos defensores en diferentes áreas, de área penal, como también tenemos área de asistencia legal y defensa a víctimas. Tenemos multidisciplinarios, como también y otros administrativos del Ministerio de Justicia. Ahora, están solicitando la homologación de sueldos. ¿A qué se debe ello? ¿Cuál es la diferenciación que existe? Hay una discriminación de sueldos. Lamentablemente, desde que nosotros hemos... De que hay trabajadores que hacen el mismo servicio, el mismo trabajo, están con otros sueldos, sueldos superiores al de nosotros. Por eso solicitamos la homologación de sueldos. ¿Cuál es otra de las exigencias que se está dando? También tenemos, estamos pidiendo la implementación de un lineamiento para el cumplimiento adecuado de turnos, toda vez que nos están obligando a cumplir turnos extras, como sobre tiempos, y no nos reconoce, sábados, domingos y feriados. Es decir, ustedes asisten sábados, domingos y feriados, y no hay pago por esos días. No nos reconoce absolutamente nada, no hay una compensación respecto a ello. Es decir, es un total desconocimiento de nuestros derechos laborales. Ahora, ¿esta medida de protesta que se da a nivel nacional va a culminar con este acto simbólico, o van a presentar alguna documentación, o está ya en trámite esta documentación? Ya estamos elaborando el documento, y esto va a ser presentado obviamente a las autoridades del Ministerio de Justicia.